La Romería La Romería La Romería La Romería La Romería Buenas tardes, Ezequiel Romero Otra vez Reunidos en La Romería Estamos trabajando un poquito este año Con algunos talleres Interesantes Con cante flamenco que está dando Basilio Basilio Cáez Gitano Debido en Buenos Aires Muy conocido Y con algunos talleres Para junio que va a dar Jesús Ledetrera Cantador excelente Que va a estar por aquí Vamos a estar en el Festival de Mendoza Flamenco que es en mayo Y en junio va a dar un cursito O sea que este año Va a haber actividades muy interesantes Para aprender de todo un poco Yo también aprendo mucho con esas cosas Con la gente que viene de España Y bueno Se abren un poco para Para brindar todo lo que ellos saben A la gente de acá Nosotros estamos Generando algunas cosas desde ese lugar Creo que este año Va a ser muy interesante para Por lo menos todo lo que es este La didáctica O lo de Basilio Lo hacés acá en La Romería Si, Basilio está en un curso aquí los sábados ¿Ya empezó el curso? A las 5 de la tarde Está empezando ahora Y hay muchísima gente Muy interesada del cante Y Basilio la verdad que es muy didáctico trabajando Y bueno, eso aporta un montón Eso aporta a nosotros también como guitarristas Para seguir estudiándolo e investigándolo ¿El curso para qué? ¿Para aprender cante? Para aprender cante Para aprender cante Para aprender cante Pero claro, vienen también mis alumnos Y me pongo yo ahí a tocar Y porque eso te ayuda mucho, ¿no? Estar trabajando detalladamente los cantes ¿Cómo son? ¿Qué estilo? Y Basilio ha sido uno de los pilares del cante flamenco en la Argentina En su momento cuando estaban los talentos Era el que más cantaba las cosas de él A veces las cosas difíciles se las daban a él Ahora también está dedicado, está trabajando Pero está en una etapa de demostrar lo que él sabe Y eso es muy bueno para todos Así que los sábados a las cinco de la tarde Acá en la romería Sí Y en junio va a haber un curso así de dos semanas De Jesús le entre Que también es muy interesante Porque él va a dar más el tema del cante hondo Basilio está dando lo que es el cante para baila Y Jesús le va a dar todas las cosas que nunca hacemos Las cosas que estamos un poquito como temerosos de hacerlas Porque no las conocemos mucho Entonces él va a dar todo ese plan de cante y de estudio Que aquí no se hace tanto Y tenemos la Mendoza, ¿no dijiste? Sí, Mendoza Flamenca está el mes de mayo Y yo voy a estar dando un curso todas las últimas semanas Y vamos a tocar el último día del festival Y creo que un martes también con Natalia Bairiño Y creo que va a estar Club Iguales también, Fabiana Pouso Y mucha gente de acá también Y de Chile también La Gran Vía también va a estar de nuevo La Gran Vía empieza el 25 de abril al 25 de mayo justamente Y hay distintos espectáculos, distintas propuestas Y bueno, creo que va a estar interesante También estoy ahora trabajando con Luna María Que es una cantante española Nacida en Cádiz y criada en Galicia Y vive en Argentina hace un tiempo largo Ahora estuvo otra vez en España pero ya volvió Y vamos a hacer unos trabajos ahí en la Gran Vía Y tenemos planificado este año con algunas cosas Una cantante muy interesante, Luna María Una mujer que ha hecho muchas canciones españolas y coplas Y ahora está estudiando justamente el flamenco Porque todas sus familias son flamencos Su madre cantaba flamenco Y es muy interesante Se puede ver también como en Youtube Luna María, muy interesante Lo vamos a ver entonces Y ahora el viernes empezás en el Vesubio también El viernes a las 8 y media estamos en el Vesubio Con un ciclo que vamos a hacer todo el año En principio el primer mes Todo el año con distintos artistas No voy a estar yo Pero yo voy a estar el primer mes Haciendo un espectáculo Que es flamenco con sonido de arrabal Que lo hacemos con Alejandro Bruschini Un bandoneonista muy conocido Con algunos invitados como Pablo Mainetti Julián Bat, Leo Sucató Artistas del tango muy reconocidos acá Y Jeromo Amador del cante flamenco Martín Morales con la percusión Y el bajo de un muchacho que ha trabajado 20 años en España Con los mejores guitarristas de allá Chicuelo, Canizales Que es Mariano Martos Un tipo que ha escrito muy bien las cosas de flamenco Ha hecho un libro muy interesante Un investigador Y un gran músico Con él también estamos ahí trabajando ¿A qué hora es el...? Los viernes a las 8 y media Todo el mes de abril Y después seguirán distintas propuestas en los siguientes meses De amigos, compañeros que hacen distintos proyectos Seguramente gente que está en la página también Somos todos compañeros de trabajo Así que lo interesante es eso Promover el flamenco desde ahí Desde unirnos todos en distintas propuestas Que se puedan disfrutar Bueno Te contamos que tuvo muy buena reproducción los videos de técnica Que diste la vez pasada Qué bueno Así que muy buena aceptación Algunos preguntaban qué guitarras usás ¿Tienes alguna en especial? ¿Tienes varias guitarras? Bueno, yo me alegro con los videitos Que humildemente es el trabajo que yo hago acá Que es muy difícil La guitarra flamenca es un instrumento muy difícil De mucho trabajo, mucho esfuerzo Y de trabajar siempre con mucho respeto Porque el nivel que está teniendo el flamenco Es increíble Cada día salen guitarristas más jóvenes Y con más virtudes Muy virtuosos Así que nosotros desde acá lo hacemos con mucho respeto Y me da mucha alegría que sirva La guitarra que yo uso es una Conde Que la tenía Ramón Jiménez en su casa Y la trajo un alumno mío, Diego Y bueno La verdad que le agradezco de corazón Porque finalmente me la terminó dejando Yo la veía la guitarra y decía Por favor, préstamela Y se quedaba todo el día mirando A ver si se la da Y se quedaba la guitarra conmigo ¿Tuviste oportunidad de probar otras guitarras? Sí, sí, bueno En España probé un montón de guitarras buenas Pero la Conde es marca registrada O sea, son guitarras Hay un montón de luthiers muy buenas Pero esta tiene un brillo... La verdad que... El brillo que tienen estas guitarras es muy especial Y al momento de comprar una guitarra ¿Qué tendríamos que ver? Y yo generalmente voy mucho arriba, ¿no? Trato de escuchar mucho la sonoridad arriba en el instrumento Si tiene buen sustain Si tiene buenos armónicos Se afina bien Mirar también algunos detalles Esas cosas son las que... Aparte cuando ponés el transporte también, ¿no? Claro, sí, sí En general, lo más importante para mí, ¿no? Es el sonido El sonido es muy importante También que la guitarra sea cómoda Pero... El sonido es fundamental El sonido flamenco no lo tiene cualquier guitarra No lo tiene cualquier guitarra Y... También hay guitarras que son clásicas Suenan tremendamente bien Y también la sonoridad flamenca se la da a uno Pero... Aporta mucho una buena guitarra con el sonido flamenco Generalmente... Yo la sonoridad, ya te digo La busco mucho arriba Ahí me doy cuenta si la guitarra Eh... Tiene buena resistencia arriba, ¿no? Eh... Tiene... Tiene brillo Tiene sustain Se sostiene la nota Es decir Ese tipo de cosas es la que más me fijo, ¿no? Ya el fin no viene Espero que sea de utilidad a todos los alumnos Espero Y... Muchas gracias Héctor Por alguna de las puertas otra vez de la romería Y nos veremos en otro momento Bueno, muchas gracias a ustedes por lo que hacen por el flamenco Y... 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 Y aguante, levante flamenco Y... 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 Y...